www.sorbit.com www.sorbit.com ¿Qué es lo que hago aquí? ¡Qué no hay! ¡Ay! No puedo seguir con esto... Hace tiempo... Solo, sin dinero... ¡Ay! ¡Qué enfermo! ¡Ay! Te viendo... No sé dónde estoy... En las calles... Sin familia, sin dinero, yo no necesito cambiar. Yo no puedo seguir en esto. Estos vicios me tienen... ...derrotado. Ay, es mucho dolor, ¿eh? El Dios me cayó de una manera sobrenatural. Yo no sé, yo no sé. Yo tengo la presencia poderosa. La verdad es que Dios todavía hace cosas que grandes. Omar, que usted bendiga a Omar. Hace tiempo, Natanael. No, no, no. Omar, ¿cómo tú estás? Bueno, papi, ¿cómo tú ves? Estoy durmiendo aquí en no sé dónde, hinchado. Mira, esta copa ha tenido casi tres años ya. Wow, Omar, mira. Hace tiempo, Omar. El vicio, papi. Omar, ¿eh? Nosotros vinimos este fin de semana de un servicio, una campaña de jóvenes en la iglesia que estuvo a la gloria de Dios. El Espíritu Santo se está derramando de una manera sobrenatural. Omar, te queremos dar la invitación. Omar, por ser esa carta. Nosotros te amamos. Dios te ama. Sobre todas las cosas, Dios te ama. Y Dios te perdona. Omar, te queremos ver esta noche. Este es el predicador. Amén. Que estuvo con nosotros. Igualmente. Dios te bendiga. Y te quiero dejar saber que hace tiempo Dios depositó algo especial en tu vida. Y estamos aquí para dejarte saber. No dejes que se apague ese fuego que está dentro de aquí. Tú sabes de qué estamos hablando. Amén. Te esperamos. A ver si puedo ir. No entiendo usted. No tengo ropa. No tengo chavo. No sé cómo llegar. Está bien. Vamos a ver. Omar, a las seis y media. Te esperamos. Te bendiga. Te amamos. A lao, te sabes. Te esperamos. Gracias, gracias. Nos vemos. Cuídate. Yo me recuerdo cuando yo estaba en la iglesia. Yo cantaba. Hacía grama. Los jóvenes. Ahora mira cómo termina. La vida sí que no es fácil. Gracias a Dios ya cerramos el negocio para hoy. Y la casa como él ahora. Fue de su antoño. Tiempo ahí. Preparándome. Ay. Perdona. Perdona, señor. Mira, me puede dar un dólar por lo menos. Omar. Sí. Te conozco. Seguro. Pompi. ¡Pompi! Dios mío, pero... Perdona que me tengas que ver así, pero... No, brother. Me alegro verte. Hombre, ¿cómo te ha estado? Bueno, pues tú ya te ves bien mal. En la calle durmiendo. Tú sabes cómo es. Brother, yo quiero dejarte saber algo. La falta que tú has hecho en la iglesia. Los jóvenes, ok. Tú has hecho hasta falta en los jóvenes. Las cosas que tú antes hacías. Ok. La manera en que Dios te usaba. La manera en que tú hablabas con autoridad. Mira. Y mira dónde esto está. Tú sabes el propósito que Dios tiene contigo. Te has olvidado del fuego que tú tienes por dentro. Y que un día... Un día tenía ese fuego que te consumía por dentro y cambiaba todo tu exterior. Yo creo que Dios por ahí puede ser lo mismo. Y fíjate. Yo estoy cerrando la tienda ahora de negocios. Y esta noche a las seis y media hay un servicio. Los jóvenes van a estar preparando una explosión juvenil. Ok. Donde tenemos un predicador que va a traer la palabra de Dios y ha sido algo lindo. ¿Tú te recuerdas? ¿Tú te recuerdas? ¿Tú te recuerdas cómo era eso? Tanto tiempo. Right Through Youth Ministry. Yo quiero verte ahí. ¿Tú te atreves? Sí, me atrevo. Seguro. Antes yo te preguntaba. ¿Tú te atreves? Y tú hacías todo lo que yo decía. Yo te decía. Tú te atreves. Tú iba. Ministraba. Evangelizaba. Tú hacías de todo. Ahora yo te pregunto a ti. ¿Te atrevo ir a la iglesia esta noche? Sí, me atrevo. Ok, brother. Yo te espero de ahí. Ok. Guau. Nunca pensé que iba a ver los muchachos otra vez. ¿Será verdad lo que me dijo el predicador? Que de verdad tengo algo dentro de mí que todavía está yo. Y Pompi. Guau. Tanto tiempo. ¿Sabes qué? Yo no voy a seguir con él. Yo te levanto. Aunque digas yo no puedo y siento que me muero, me desespero. Yo te levanto. Y en tu agonía gritas estas heridas y espinas me quitan una alegría. Yo te levanto. Pero yo estoy aquí y te haré feliz ríos de agua viva y dentro de ti. Yo te levanto. Y yo te levanto. Y que te levanto. Yo te levanto. Yo te levanto. No te levanto. Je lo levanto. Voy a seguir con el睡ứng. Lo en realidad bruto y duro... Roan, que 230 min? Amén. Amén.